Así se vive la Feria del Tejate en Oaxaca, y es que de Oaxaca para el Mundo te presento después de tres años de ausencia la Feria del Tejate en San Andrés, Guayapan, Oaxaca. Esta vez regresa para representar una parte gastronómica del estado, en la que pudimos ver nicuatole, panqué, galletas, nieves, además de diferentes puestos de comida, entre ellos barbacoa de chivo y de borrego. El Tejate es una bebida refrescante, nutritiva y energizante, hecha con maíz, cacao, la almendra del mamel y la rosita del cacao, considerada la bebida de los dioses. Se dice que la palabra Tejate viene del náhuatl tejatl, que significa agua harinada.